Una anécdota también en la calle, por ejemplo, que voy a contar, fue muy divertido. Estábamos en un centro comercial y yo iba al cine, una sesión nocturna, y bajaba por la escalera mecánica, contigua pero en contra, un grupo de adolescentes, preadolescentes, que terminaban de ver la sesión de la tarde. Y uno de ellos me vio y me saludó, dijo, Begoña, y yo encantada, dije, adiós, y entonces empezaron entre ellos, ¡ay, si sos mi pediatra! ¡Uy, la mía también! ¡Adiós, Begoña, adiós! Y aquello fue un alboroto, una de cara mía. Bueno, estas cosas te encantan, te gustan, realmente te satisfacen, porque ves que realmente has establecido una relación estupenda con la población a la que atiendes, y además te siguen admirando por ser su pediatra. La anécdota peor, quizás, no peor, sino más dura, fue un día, hace muchos años, que tuve que atender a un niño que nació cuando su madre estaba trabajando en el campo, sacando patatas. Menos mal que la atendimos entre el médico general y yo, él atendió fundamentalmente a la madre y yo atendí fundamentalmente al niño, y aquello fue algo que no se olvidará nunca.